Una chica bonita encantadora Tiene una mirada que a cualquiera enamora No se si sea cierto tal que solo es un rumor Pero mucha poca dicen que no creen el amor En el día es una santa y por la noche es una diabla Su voz te hipnotiza hacia el oído y ya te habla No quiere nada serio, solo quiere diversión Es la fruta prohibida, ella es una tentación Es toda una vieja, con ninguna se compara Sus labios son veneno y dejé que me besara Te pierdes en sus ojos, te atrapa su belleza Para mí es perfecta, de los pies a la cabeza Su fuego es natural, en su cuerpo me derrito Es una criminal y ahora yo soy su delito Termina en mi cama, beso a beso la consumo Me sacaba la botella en el cuarto lleno de luz Destaca entre miles por la sencilla razón Dios la hizo muy hermosa pero sin un corazón Es fría como el hielo, no quiere nada serio Me atrae su misterio, una fiera sin compasión Me llama a medianoche y dice que me necesita Que vaya a su casa, que se siente muy solita Me ayude a fugarse como en la primera cita Y le rapee al oído porque eso ella le excita La llevo a la luna pero me lleva pa'l piso Yo la beso, ella me aruña pero sin un compromiso Soy su rey, ella mi reina El noviazgo a la taúd Nunca hablamos del amor, eso es un tema tabú Pero algo ha pasado, hoy la noto diferente Me dijo que aunque intente no me saca de su mente Los mensajes y llamadas ahora son más que frecuentes Tal vez me equivoco pero creo que Se enamoró una chica que no creía en el amor Hace unos días me confesó Que poco a poco de alguien se enamoró Y sospechó que soy yo Ella quiere diversión, eso a ambos nos fascina Ella se pone contenta cuando me le trepo encima Ella quiere en el sofá y luego hasta en la cocina Ella me pone bien loco cuando se viene deprisa Ella está bien hecha, ella es natural Tiene un cuerpo, una figura, eso es sensacional Ella me pide en la cama que se lo haga sin parar Sus cinturas son las rubas que nunca pude esquivar La paso súper bien cuando me encuentro con ella Lo hacemos en mi cuarto, quemamos risas y botellas El ambiente se calienta y empezamos a sudar La beso por el cuello y empiezo a bajar Se acelera su suspiro y su voz se debilita Su cuerpo a mi mano se atora la medita La tomo por el pelo y me incita a no parar Susurrándome al oído me acaba de confesar Se enamoró una chica que no creía en el amor Hace unos días me confesó Que poco a poco de mi se enamoró Y yo no estoy para eso no se enamoró Una chica que no creía en el amor Hace unos días me confesó Que poco a poco de mi se enamoró Y yo no estoy para eso no Se enamoró de mi y yo solo quiero jugar Y yo no estoy para hacer una없이 El asunto es un segundo Gracias.